¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al Cuarentreno. Hoy les traigo una rutina para que la puedan realizar en casa. La pueden realizar en su casa, en un ambiente así al aire libre. Lo único que van a necesitar es una banca, una silla, algo donde ustedes puedan apoyarse. Así que comencemos con el Cuarentreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!